Tienes ganar el barbacoa, si vienes con nosotras vamos a hacer un mini barbacoa para dos personas Pero antes tenemos que pasar, yo tengo que ir al chino comprar algo para meter la carne dentro Y yo me tengo que ir a su mercado a comprar pancita y que mas Bueno estoy buscando las carnes que necesito Y aquí, la chica me dijo que estos son los ideales para barbacoa, así que llevamos dos de dos de esos Y eso no se que es, como parece pollo Y tengo todo esto Ahora si creo que tengo barbacoa, si no, para dos personas Y te pones pan, si si, coges pan y te lo puedes, ahí es buenísimo Muy bien, voy a pensar en ti, la próxima vez que te veo te lo voy a decir Para cenar y para comer, esto es para cenar ya Si, para ir ahora, ahora vamos al parque a hacerlo Pues ahora la coge ¿Cómo? Coge torre de japonés Si Muy bien Bueno tenemos todo acá dentro La chica me ayudó súper bien, así que vamos a ver como te pide Y que traes de beber Oh, de beber nada ¿Qué llevamos para beber? Tenemos menos de una hora Vamos a hacer rapidito Dame esta Bien, vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 es que tu y yo podemos viajar y comer así sabes servilleta hemos olvidado el blanquito se ponen las cosas y yo como creo que me estaba arreglando así que no estaba lista y él se olvida ciertas cosas porque servilletas no hemos traído una toalla también para limpiar las manos tampoco hay aquí un lugar de agua pero no tenemos servilleta y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!